Hasta que un lunes llegaron noticias de Rosaura. Quiero decir, llegó una nueva y última carta suya, la última que la señorita Eufrasia, encerrada en su habitación, siguió ofendida por lo visto, dejó que yo recibiese de manos del cartero. Permanecí un rato de pie en el vestíbulo con aquel sobre delante de los ojos. ¿Qué diría Rosaura? Diría, ya todo está arreglado, ven, te espero. O, todo terminó entre nosotros. La impaciencia de saberlo me impulsaba a abrir el sobre, pero otro sentimiento, un sentimiento hasta entonces desconocido para mí, un pudor, una vergüenza, vagamente me hacía ver que aquella carta era sagrada, que abrirla y leerla antes que Camilo era cometer un acto vil, y que él debía ser el primero, y si él lo quería, sí, el único que se enterase de su contenido. De modo que decidí esperar a que él viniese a comer. Pero tampoco quería entregársela en su propia mano, cosa rarísima, no podía. Parecíame que aquella carta en la que estaba encerrada, no sabía si la felicidad o la desgracia de Camilo, aquella carta en la que estaba escrita la sentencia que lo elevaría a los cielos o lo arrojaría a los infiernos. Era algo íntimo, algo secreto, algo inviolable, que sólo a él tenía que ser revelado. Y sentí un desagrado, una irritación, un fastidio, como si alguien quisiera complicarme en un negocio sucio. Pero, ¿qué digo? Ve usted, yo también participaba de aquel oscuro sentimiento que tanto me había asombrado descubrir en mis huéspedes aquella cortedad que los impelía hablar de la guerra o de la lluvia en presencia de Camilo y a no mirarlo, a no darse por enterado de que sufría, de que quizá necesitaba una palabra de consuelo, una de esas palabras hermosas que se dicen en las novelas, pero que en la vida diaria nadie se siente capaz de pronunciar. ¡Ay, misterios de este pícaro corazón, señor mío! ¡No! ¡Misterio de este pícaro corazón humano! Le llevé, pues, la carta a su pieza. Se la dejaría allí como la primera, ¿recuerda usted? Y que él, sin testigos, se salvase o se condenase. Al atravesar la galería me salió al paso en Hilde. ¡Carta de Rosaura! Pregunto. Le dije que sí con la cabeza. En el comedor Clotilde me hizo la misma pregunta. Y yo, otra vez que sí, con la cabeza. En la segunda galería me atajó Matilde. Miró el sobre que yo tenía en la mano, me miró a mí y abrió los ojos y enarcó las cejas. Como preguntándome, ¿qué le mandará decir Rosaura? Me encogí de hombros, sin deseo de hacer ningún comentario. Penetré en la habitación de Camilo, dejé el sobre sobre la mesita de luz y volví a salir rápidamente, como si en aquel cuarto hubiera un enfermo contagioso. Mis hijas cuchicheaban en voz baja en el comedor. Como en ese momento apareció la lechuza de la señorita Eufrasia, ellas se desbandaron y yo me metí en la cocina. Al mediodía, cuando él vino a comer, nadie lo miró a la cara, pero detrás de puertas y ventanas, cuatro corazones que bien lo querían, latieron tiernamente por él y cuatro pares de ojos lo siguieron con emoción. Yo lo vi dirigirse a su pieza como una madre ve al hijo ir a la guerra o a la pared donde van a fusilarlo. En vano esperamos a que saliese. No salía. Nos sentamos a la mesa y él siempre encerrado allá. A cada rato me volvía para ver si venía a comer, pero era inútil. Sabía que me bastaría mirarlo a la cara para conocer la respuesta de Rosaura, pero no aparecía. Empezamos a mirarnos entre nosotras, yo y mis hijas. La señorita Eufrasia nos vigilaba. ¿Estaría llorando en su cuarto? ¿O lo retendría la emoción de saber que Rosaura ya era suya? A mí el apetito se me iba y se me venía, conforme imaginaba una u otra posibilidad. Apenas nos levantamos de almorzar, fui a llamarlo. No me respondió. El corazón me dio un vuelco. ¡Ay, Dios mío! ¿Habría hecho alguna locura aquel pobre hombrecito? ¿Lo encontraríamos colgado de una viga del techo o tendido en el suelo con el vientre abierto de un navajazo? Abrí la puerta temblando. ¡Ay! Felizmente, felizmente estaba todavía vivo y se paseaba grandes pasos por la habitación. Cuando entré, interrumpió el paseo y se sentó en el borde de una silla sin mirarme. La carta abierta estaba tirada en el suelo. La alcé y la leí rápidamente. Decía así. Camilo, adiós para siempre. En vano he intentado luchar contra lo que tú sabes. No he podido vencer. El corazón se me parte. Tenemos que despedirnos. Sé feliz con otra mujer que, conociéndote bueno, caballeresco, sensible, limpio de cuerpo y alma como yo te conocí, sepa hacerte feliz y pueda darte la dicha que yo, cuitada de mí, no he podido ofrecerte. Siempre guardaré el recuerdo de este amor como lo mejor de mi pobre vida. Adiós. Deja que me hunda sol en la noche de la desesperación y de la muerte y que a ti Dios te bendiga. Adiós. 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 Rosaura. Lo miré. Él estaba ahora quietecito, los ojos bajos. Mientras lo contemplaba me puse a pensar muchas cosas. Pensaba en aquella mañana en que hacía doce años él había venido a vivir a la madrileña. Me acordaba de cuando nos quedamos los dos en la vereda en silencio, sin hablar. Muchas veces desde entonces nos habíamos quedado así momentos en que él permanecía sin moverse, sin mirarme, con aquella cara de San Lorenzo Mártir, con aquella sonrisa de sufrimiento en los labios. Todo él como un animalito que espera que lo maten. Tan indefenso, tan rendido, tan resignado que me parecía que en ese instante yo podía hacer con él lo que se me antojase. Y yo tan mala siempre, tan gritona. Discúlpeme estas lágrimas, señor, pero no puedo evitarlas. Finalmente rompí el silencio y le dije en Boba, ¿qué piensa hacer? Se levantó como un resorte y volvió a pasearse. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo que quiere que haga? Grité. ¿Lo vio usted? Me he pasado la vida gritándole. Pero lo he hecho por su bien, impulsada por el interés que siempre he puesto en sus cosas. ¿Cómo que quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Pues lo que haría cualquiera en su lugar. Luchar. Luchar por usted. Por ella, por la felicidad de ambos. Luchar. Luchar. Repitió deteniéndose y entrecerrando los ojos como si no comprendiese lo que yo le decía. Luego reanudó el paseo. Luchar. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo. Pero por Dios, no se quede aquí. Vaya allá, haga algo. O va a dejar que ese padre descastado se salga con la suya y sacrifique a Rosaura y lo sacrifique usted y todo por unos estúpidos prejuicios. Pero, ¿en qué tiempo vivimos, señor, para que estas cosas ocurran? ¿Vivimos acaso en los tiempos en que los padres concertaban las bodas de los hijos como se concierta un negocio? ¿Y usted lo va a permitir? ¿Y usted es hombre? ¿Pero qué clase de amor es el suyo, que se amilana en la primera dificultad? Estas paparruchas de dolor y de la desesperación y de que ella es rica y usted es pobre estarán bien para las novelas, don Canegato. Y para el doncel de don Enrique el Doliente. Pero, aquí estamos en Buenos Aires y en el siglo veintitantos. Y estas son épocas en que cada cual hace lo que quiere y más si es mayor de edad y más en cuestiones del corazón. Vean ustedes, porque el cabernoso de la voz enlutada se le ha puesto entre ceja y ceja que la hija tiene que casarse con el primo segundo, ella ha de obedecerle, aunque se le parte el corazón y usted cruzarse de brazos, como si no tuviera voz ni voto, como si Rosaura no fuese dueña de enamorarse y casarse con quien se le antoje, aunque sea con el chofer japonés. Conti más con usted. ¿Y qué le falta a usted? Vamos a ver. ¿Qué le falta a usted para que el padre lo acepte como yerno? ¿Le falta dinero? ¿No tiene cerca de cien mil pesos en el banco? ¿Y no gana bien todos los meses? ¿Y si él tiene tanto? ¿Para qué quiere que usted también tenga? ¿Entonces qué le falta? ¿Apellido? ¿Alcurnia? ¿Aristocracia? Vamos, como si alguien se fijara hoy en día en esas estupideces. En cambio, lo que no le falta y quién sabe si le falte al primo segundo es ser un hombre trabajador, honesto, sin vicios, ¿eh? A ver dónde iba a encontrar otro como usted. Se paseaba y no me contestaba nada y de pronto murmuró Lo hago por el bien de Rosaura. Que lo hace por el bien de... ¡Ay! ¿Pero qué dice? Se ha vuelto loco. ¿Qué vida haría a mi lado? Vida de sacrificios, de privaciones, de estrecheces. Ella acostumbrada a tantos lujos. ¿Quién soy yo? Un pobre pintor. Un don nadie que maldita la hora posó los ojos tan altos. ¡Ya salió la violeta! Es la verdad. Y aunque sea la verdad, ella lo quiere y basta. Ella no lo quiere sino para marido. Y para marido lo que hace falta es tener amor, pero no millones. No, no, no. Lo de contigo, pan y cebolla, está bien los primeros meses, pero después... No, no, no. Que se case con el otro. Que le dará una vida más digna. ¡Qué digna! ¡Ay! Pero qué digna ni qué niño muerto. Para el corazón de una mujer no hay más dignidad que la del amor. Y el resto es música. No, no, no. Ya sé cuánto ella me quiere, pero también sé cuál es mi deber. ¡Y dale, don Canegato! ¡Ay, don Canegato! Tentada me siento de darle una buena felpa, oyéndolo disparatar así. Usted no comprende la magnitud de mi renunciamiento. ¡Don Canegato! ¡Por Dios! ¡Que voy a ponerme a llorar! Pero todo fue inútil. Aquel hombrecito no quiso luchar contra las potencias que le arrebataban a Rosaura. En cambio, durante varios días, día y noche, aconsejé, supliqué, grité, y no solo yo, también mis hijas. Todo en vano. A cada razón que le dábamos se ponía más triste y no podía sino repetir lo hago por su bien, lo hago, lo hago por su bien. A veces desvariaba. Que se case con el otro, que se case con las riquezas del otro. Poderoso caballero es don Dinero. Este poderoso caballero es don Dinero. Es una afirmación que pertenece a un poema de Francisco de Quevedo. Con el tiempo, al parecer, llegó a ser una expresión popular. Esto es una nota de página. Que se case con el otro, que se case con las riquezas del otro. Poderoso caballero es don Dinero. ¿Qué herejías dice usted, malvado pícaro? Saltaba yo. Ya no creo ni en nada ni en nadie. No creo en usted, pero en Rosaura sí crea. No sufre ella más que usted. No lleva ella a la peor parte, porque además de perderla usted, tiene que casarse con otro a quien no ama. Usted, por lo menos, de este segundo sacrificio queda libre. Mire, si encima de su ruptura con Rosaura lo obligaran a casarse con la señorita Ofrasia, pongo por caso, o conmigo. Y dice que no cree en nada ni en nadie. Eso tendría que decirlo ella, que ve como usted la ha dejado sola y sin apoyo, sin esperanzas y sin consuelo, cuando usted tendría que haber ido a salvarla, como ella misma se lo dio a entender. ¿A mí? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡En su última carta! ¿No se acuerda cuando le escribe déjeme que me hunda sola en la noche de la desesperación y de la muerte? Si le pide que la deje hundirse sola es porque piensa y por tanto espera que usted no la dejará y que se aparecerá por allá. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Muy fácil. Se enfrenta con el padre, le plantea las cosas, le dice que o Rosaura se casa con usted o arderá Troya. Amenácelo. Dígale que lo denunciará la policía, que saldrán a relucir revólveres, que tiene usted primos en la justicia. Dígale que la ley no permite que nadie se case contra su voluntad. Dígale... Esas son palabras. Es Rosaura y no yo quien debe decir. No quiero este o quiero aquel. Así estaría yo seguro, pero si ella aceptó casarse con el otro. Ella, ella, ella. Usted quiere que todo lo haga ella. ¿Y qué va a hacer ella sola frente a un padre terrible que se ve que es un tirano? A usted le toca intervenir. Y si no puede por las buenas, pues por las malas. ¿Qué malas? Pues la rapta. Oh, comuníquese con ella. Vigílele la casa. En cuanto la vea acérquese y convénzala de que lo deje al padre y venga aquí a casarse con usted. Aquí la recibiremos con los brazos abiertos. Locuras, locuras. Sí, 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 señor. Locuras. ¿Y qué hay, eh? No se siente dispuesto a hacer locuras. No, no, no. No ve que nada se pueda hacer. Lo nuestro fue una aventura, una aventura romántica, divina, inolvidable, pero, pero nada más. Nada más. De modo que, de veras, no intentará volver a Rosaura. Adiós para siempre, dice su carta. Pues entonces lo haré yo. ¿Usted? ¿Qué va a hacer usted? No sé todavía qué, pero algo he de hacer. Dime la dirección de Rosaura. Por favor, señor Milagro, por favor. No quiere dármela, ¿no es cierto? No quiere dármela porque teme que yo no sepa comportarme. Está bien, haré otra cosa. ¿Qué va a hacer? Pondré un aviso en todos los diarios. Yo disparataba a posta para aguijonearle el amor propio. Pondré un aviso con grandes letras. Rosaura, te espero. Camilo. Y ella lo leerá, huirá de su casa y vendrá aquí. Por favor, señora Milagros, por favor. O iré por esas calles con el retrato de Rosaura a cuestas. Lo mostraré a la gente, les diré, ¿conocen a esta señorita? Encontraré quienes la conozcan. Me dirán dónde vive, iremos todos allá en manifestación. Por favor, señora Milagros, por favor. Iba yo a dejar que me virlasen la dama. No añadas, se los ruego, no añada mi pena todavía a sus reproches. Pues púdrase de lágrimas aquí dentro, ya que así lo quiere. Y lo dejaba solo, hundido en su dolor como en un sudario. Ay, será posible, decía yo a mis hijas reunidas todas las cuatro en mi dormitorio, será posible que tales cosas ocurran en este mundo y que nada podamos hacer. Si a mí venían a contármelo, no lo creía. Ay, si yo hubiese sido Rosaura. Ay, porque yo quizá bastaba que Rosaura fuese Rosaura. Y una esperanza, un presentimiento, empezó a caracolearme por los vagos del corazón. Justamente entonces el hábate Pirracás, digo, David Regel, nos trajo la linda historia de su encuentro con Rosaura. Pregúnteselo a él. Va usted a divertirse. Que sí, que él estaba arriba de un tranvía y que al llegar el tranvía a Pueyrredón y Santa Fe, él la había visto a ella que estaba abajo en la calle y que él había llamado y que ella se había dado la vuelta a mirarlo y que él entonces había descendido del tranvía para saludarla y conversar. Pero que ella, que parecía que tenía una cita con alguien, se había ido. Un cuento de esos que ni un niño de teta lo traga y lo decía nada más que para avivar el dolor de Camilo allí presente. Lo decía para hacerle creer que Rosaura andaba lo más pimpante mientras él se moría por ella. No sería Rosaura, dije, sintiendo que me hervía la sangre. Sí que ella, sí que ella, me contestó con insolencia. ¿Y usted cómo lo sabe? Por el retrato, la reconocí por el retrato que pintó Camilo, ¡ay, lo felicito, che! Agregó, dirigiéndose a él. La sacó igualita. Vamos, dije yo, si todo lo que iba a contarnos es que creyó ver a una persona que se parecía más o menos a Rosaura. No se parecía más o menos a Rosaura. Era Rosaura. Hay tantas mujeres rubias y de ojos celestes. La llamé Rosaura y se dio vuelta a mirarme. Sí, como si cualquiera que oye un loco gritar desde arriba de un tranvía no va a mirarlo. Se llame Rosaura o Magdalena. Se puso rojo. Hasta me pareció que los lentes le relampaguearon. Y vea lo que me contesta. Sé que era Rosaura pero no me pida más pruebas si no quiere mortificar al amigo Canegato. Se necesitaba coraje. Camilo palidísimo se levantó y salió de la habitación. Apenas se fue mis hijas que hasta allí habían permanecido calladas por Camilo cayeron sobre Regel como mosca sobre la miel. David, pero es cierto que era Rosaura. Les digo que sí y habló con ella. Hablar, hablar tanto como hablar apenas un saludo. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Es tan hermosa como en el retrato? Ay, más hermosa todavía eso lo aseguro yo. Es una muchacha divina. No es de esas rubias escleróticas, paliduchas. No, no, no. Al contrario. Toda una mujer. Pero en concreto, intervine yo, ¿qué conversaron ustedes? me miró con una sonrisita irónica. Señora Milagros, a un gentleman, vulgo caballero, ciertas cosas no se le preguntan. Ya lo sé, ya lo sé. Dije, mientras me limpiaba los dientes con un palillo. Por eso se las pregunto. Se quedó mudo. Esta vez le había ganado yo. Cenábamos. Nadie hablaba. hasta Coreti, siempre parlanchín, se estaba en su sitio mascando como un cerdo y leyendo el diario. Camilo, hundido en la silla, revolvía desganadamente la comida con el tenedor. Regel comía y lo miraba a Camilo. Las muchachas también lo miraban. Digo, Clotilde y Enilde, porque Matilde, con dolor de cabeza, se había ido a recostar en su cuarto. Hernández y Gaviña, amedrentados por el silencio general, no levantaban la vista del plato como si tuvieran vergüenza de comer. Cualquier hubiese dicho que aquella era la cena de los deudos un minuto después de haberse llevado el muerto al cementerio. la única que parloteaba era la señorita Eufrasia. Con cara desafiante, como si quisiese darnos a entender que a ella nadie iba a obligarla a participar de nuestra tristeza, lanzaba unos alegres pásenme la sal por favor, alcánceme la panera si me hace el servicio o no gusta servirse, que sonaban extraños, irreverentes, como una carcajada en un velorio. Sentada a la cabecera de la mesa yo presidí el duelo, pero tenga usted presente eso, que yo estaba sentada a la cabecera de la mesa, es decir, que echándome un poco para atrás y mirando a mano derecha a través de la puerta del comedor que da la primera galería, me era posible tender la vista hasta el vestibulo y hasta la misma puerta de calle. Cenábamos, como le digo, la mucama servía, aquella muchacha estaba cada vez más torpe, pero esa noche yo no tenía ímpetus para regañarla. Se le cayó un plato al suelo, derramó aceite sobre el mantel, dejó enfriar la carne y yo allí le he hecho una estaca sin reñirla terminamos de comer. Me acuerdo de que el reloj del comedor dio a las diez, diez campanadas que a mí me parecieron un toque de difuntos y en eso oímos sonar el timbre de la puerta de calle. Era un sonido débil, moribundo, pero largo, largo, como si no fuera a terminar nunca. Parecía el llamado de uno que estaba agonizando y pedía socorro, como usted comprobará, yo aquella noche lo veía todo fúnebre. Nos sobresaltamos. ¿Por qué nos sobresaltamos? Preguntará usted. ¿Acaso era motivo de alarma que a las diez de la noche alguien llamase a la puerta? No, no. Y sin embargo todos hicimos un gesto raro y nos miramos unos a otros como hacen las personas que esperan la muerte. ¡Ay, dale! La muerte de un pariente en una habitación próxima y de pronto oyen un abrir y cerrar de puertas y un movimiento y se miran entre sí y piensan ¡Ya será finado! Mandé a la mucama que fuese a ver quién era. La pobre escoja, creo haberselo dicho ya y camina penosamente. Como en el momento en que le di la orden estaba levantando la mesa, tuvimos que esperar a que se librase de los platos que tenía en la mano y se quitase el mandil y diese toda la vuelta al comedor. Salió por fin y comenzó a recorrer la galería. Yo la miraba y los demás me miraban a mí. Aquella infeliz parecía que lo hacía aposta, parecía que no iba a llegar nunca, rengueaba y se trababa de pies, hasta se detenía a acariciar el gato. Llegó por fin al vestíbulo, encendió la luz, estuvo un año forcejeando con el yale, con la llave, con la falleva. Yo seguía mirándola y los demás seguían mirándome a mí. Finalmente abrió la puerta de calle, oí una vocecita que decía aquí vive el señor Camilo Canegato. Entonces di un grito y me puse de pie. Y los demás también se levantaron porque desde el sitio donde yo estaba pude ver claramente que a la puerta había una muchacha y que esta muchacha vivamente iluminada por la luz del vestíbulo era la misma que en suaves tonos rosas, azules y oros no sonreía desde el cuadro al óleo pintado por Camilo. ¡Era Rosaura! ¡Era Rosaura! ¡Rosaura! ¡Y grité, grité! ¡Rosaura! 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 ¡Y grité, y grité! ¡Y salí corriendo del comedor volcando la silla! ¡Tanta era mi premura! y todos los demás excepto a Camilo según lo supe luego salieron atropelladamente detrás de mí y en esa forma como una turba de locos fuimos al encuentro de Rosaura ¡Rosaura! ¡Rosaura! Ella seguía de pie inmóvil en el vano de la puerta y nos miraba avanzar con una expresión de miedo y de estupor congelada en el rostro y la tonta de la mucama en vez de hacerla entrar se había quedado tiesa con la mano todavía en el picaporte volviendo la cabeza alternativamente hacia ella y hacia nosotros como si no supiese qué hacer ¡Ay! Cuando llegué la primera hasta Rosaura la tomé de un brazo la introduje en el vestíbulo cerré rápidamente la puerta y dije sospecho que a los gritos porque ¡Ay! ¡Ay! Ve usted me sentía terriblemente emocionada ¡Hija mía! ¡Hija mía! Y la abracé y la besé los demás también la rodearon la saludaron y reían y chillaban ¡Rosaura! 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 ¡Ay! ¡Rosaura! ¡Rosaura! Cuando pude hacerme oír le pregunté ¡Querida! ¡Querida! Se ha escapado de su casa hizo un movimiento afirmativo con la cabeza estaba tan asustada tan tan pasmada de nuestro recibimiento de nuestros gritos de nuestra efusividad que no podía ni hablar ¡Ya ha venido! ¡Ha venido a reunirse con Camilo Canegato! Volví y volví a preguntarle otro movimiento con la cabeza ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ay! Esto que le cuento le decía en medio del círculo que formaban mis hijas y mis huéspedes todos los cuales se la comían a Rosaura con los ojos y yo otro tanto tenía razón Regel era más hermosa que lo que aparentaba serlo en el retrato al óleo y de efectos físicos yo no le veía ninguno ¡Ay! ya me parecía a mí continué ya me lo decía un presentimiento una corazonada que usted sería más valiente que Camilo ¡Ay! que lo dejaría todo y se vendría para aquí aquí estará como en su casa ¡Ah! mejor que en su casa porque aquí nadie la hará sufrir esta es una casa honrada decente donde se sentirá a gusto y tan segura como en una iglesia nadie podrá sacarla de aquí ni la policía Rosaura asustadísima se volvió a mirar la puerta de calle como si temiese que con solo yo nombrarlos ya estuvieran ustedes allí ¡No, no, no! no tenga miedo querida no tenga miedo si nadie puede obligarla a volver a su casa ni hacer lo que no quiera no es mayor de edad entonces pero pase 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 venga venga ¿qué hacemos aquí? ¡Ay pobre! tiene vergüenza claro está ¡Ay! como la hemos recibido con tanta alaraca usted no se lo esperaba ¿eh? usted no se lo esperaba pero es que somos todos una gran familia y todos estamos enterados de su relación con Camilo como le estarían los hermanos usted sabe que yo ¡Ay! yo soy como una madre para él él se lo habrá dicho y ahora lo seré también para usted bueno le voy a presentar a la compañía para que vaya conociéndolos a todos estas son mis hijas Clotilde ahí se dieron la mano ¡Enilde! Enilde la besó y como vi que también estaba Matilde que habría saltado de la cama ¡Y Matilde! Matilde sin moverse la saludó con la cabeza Rosabra la invitó usted ya las conocerá por referencia de Camilo dije él las ha visto nacer a las tres o poco menos y ahora mis huéspedes esta es la señorita Ofracia Morales la señorita Ofracia hizo una cosa rara como un paso de minué así creerá ella que se saluda la gente en la alta sociedad la señorita Ofracia es una cosa rara como un paso de minué así creerá ella que se saluda a la gente en la alta sociedad el señor Coreti Coreti le lanzó a la cara unos ¿cómo está? ¿cómo está? tan estentorios que le dio tal apretón de manos que Rosabra se echó atrás el señor Hernández el señor Gaviña pero ¿dónde está Camilo? dije de pronto advirtiendo que era el único que faltaba ¿dónde? ¿dónde se ha metido ese hombre de Dios? y todos empezaron a gritar ¡Camilo! ¡Camilo!